La marine está llena de prodigios con mucho talento, solo que están bajo orden del gobierno mundial. Dentro de esta organización existen muchos tipos de postulado. Así como hay marines que colocan la protección de civiles como prioridad, hay algunos que dejan esto de lado. Teniendo un postulado extremista que coloca la misión por encima de todo. Su estructura es muy interesante ya que consta de rangos muy bien organizados. Porque me caen bien, quiero traer todas las historias de los marine más destacados. Antes que nada, Fujitora y Aramaki no estarán, ya que sabemos muy poco sobre ellos. No tendrá sentido sacar una historia completa con tan poca información. Aunque no descarto que en el futuro hable sobre ellos. Ya he subido demasiadas de leyendas de la época dorada y figuras de la era actual. Si te gusta este formato te recomiendo a que mires alguna otra. Hoy me siento con bastantes ganas de traer una recopilación de los marine más importante. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje. Si tienes alguna petición en concreto puedes dejar en los comentarios. De haberla subido te responderé con el link. Ahora en la nueva era está tomando mucha importancia el Gorosei. Estoy ansioso de conocer un poco más sobre ellos. Puede que sean el próximo escalón luego de los Yonkou. One Piece se encuentra en un momento brutal con todo lo que está ocurriendo. Te recomiendo a que mires el video hasta el final. Sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes. Busques tu otana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Smoker nació en Lockdown. De su familia y niñas no sabemos absolutamente nada. En su juventud asistió a la ejecución del legendario Rey de los Piratas. Se uniría a la marina y creció mostrando mucho talento. Llegando a ostentar el rango de capitán. Nuestro héroe sería enviado a vigilar su isla natal. Ya que el Lockdown es el último sitio del Est Blue. Antes de llegar al Grand Line. Lo que significa que todos los piratas llegaban para abastecerse de provisiones. Desde que Smoker se quedó a vigilar. Ningún pirata que entraba lograba salir. Algo que hablaba de lo letal que podía llegar a ser. Hasta que un día llegó un joven pirata con un sombrero de paja. Llamado Monkey D. Luffy con su tripulación. Nuestro héroe logró inmovilizarlo. Sin duda iba a terminar su viaje. Pero en ese momento llegaría el criminal más peligroso del mundo. Monkey D. Dragon. Por un demonio lo que faltaba. Este salvaría a ese joven pirata que resulta ser su hijo. Muy bien llegaría una gran ventisca que aprovechó al capitán para escapar con su tripulación. Nuestro héroe que había perdido su racha. No quiso quedarse de brazos cruzados. Decidió abandonar su puesto para perseguir a Luffy hasta atraparlo. Atención en esto. No recibió ninguna orden. Tomó la decisión por su cuenta. Más adelante ya en el Grand Line consiguió interceptar una llamada de Baroque Wars. Una organización criminal llena de asesinos y cazarrecompensas. Esto porque capturó a un agente que se dirigía al reino de Arabasta. Despertó su interés ya que escuchó el nombre de los sombreros de paja en la llamada. Ya en Arabasta nuestro héroe continúa con su cacería. Pero termina encontrando a un pirata famoso llamado Puño de Fuego Ace. A pesar de estar buscando a otro objetivo. Quiso arrestarlo por el simple hecho de ser un pirata. Pero adivinen quién llegó sin querer. Y lo golpeó por la espalda. Sí, su presa del sombrero de paja. Mírenlo ustedes mismos. Nuestro héroe se levanta furioso y persigue a Luffy. Pero lo termina perdiendo de vista. Puño de Fuego Ace decidió interponerse en su cacería desatando hacia una batalla. Ah no, les dije. Smoker posee una habilidad de humo. Si lo sé, cualquier parecido con su nombre es mera coincidencia. Música de batalla mi querido editor. Música de batalla. Música de batalla. Puño de Fuego Ace logró escapar. Pero nuestro querido Marin bien terco decidió ir tras ellos. Smoker iba con una subordinada llamada Tashigi. Decidió que lo correcto sería dividirse para ir tras la tripulación de los sombreros de paja. Nuestro héroe entró al casino de Rainbase. Pero terminó siendo atrapado en una jaula con media tripulación de Luffy. En este punto conocería a Crocodile. El villano del sitio que quería gobernar a Arabasta. Esta mente maquiavélica dijo que enviaría un informe a la marina sobre su muerte luchando contra Luffy. Luego sería salvado de ser ahogado por un tripulante de Luffy. Impresionado mostrando agradecimiento los dejó escapar sin que la marina los atrape. Smoker se quedó impresionado de la actitud de estos piratas. Eran buenas personas después de todo. Al igual que la policía en las películas que siempre llegan cuando derrotan al villano. Así llegó nuestro héroe a donde se estaba desatando el descontrol. Luffy derrotó a Crocodile trayendo la paz al reino. El gobierno le ofreció ascenso a Comodoro ya que no podían adjudicar la derrota de Crocodile a un pirata. Aunque no de buena gana Smoker terminó aceptando el ascenso. Luego de los acontecimientos de Ennis Lobby vimos a nuestro héroe mirando los nuevos carteles de recompensa de los sombreros de paja. A pesar de haber capturado un pirata con un valor de 50 millones estaba de mal humor. Tashigi le explicaría la gran hazaña de Luffy en Ennis Lobby. Nuestro héroe afirma que eso provocará que muchos piratas lo imiten. Haría la promesa de capturarlo en el nuevo mundo cueste lo que cueste. Nuestro héroe recibió una convocatoria obligatoria para hacer presencia en la ejecución del segundo comandante de Shirohige. Se pensaba que llegaría el legendario pirata a rescatar a su subordinado. Esto sería muy obvio, claro Smoker llegaría con su grupo cumpliendo con su deber. Se terminaría desatando una guerra entre todo el cuartel general de la marina y el loukashi Shibukai contra los piratas de Shirohige. Entre tanto caos caería Luffy del cielo, si literalmente cayó del cielo, mírenlo ustedes mismos. Nuestro héroe dio la oportunidad para terminar de una buena vez el viaje del joven capitán. Lo persiguió y tuvo un enfrentamiento contra él. Quiere una música así bien épica. Llegaría Hancock para defender a Luffy. Smoker se impresionó porque logró golpearlo a pesar de ser intangible. Resulta que utilizó haki de armadura. Nuestro héroe se impresionó porque iba a darle la espalda a la marina para defender a un pirata. Aún así Smoker intentó atacar de nuevo a Luffy pero Hancock lo volvió a impedir. Esto causó que terminara retrocediendo. El resultado de la guerra sería la victoria para el bando de la marina. Nuestro héroe afirma que la moral de su bando está muy elevada por la muerte de Shirohige y Ace. A pesar de tanto caos, Smoker se encontraba en buen estado. El cazador blanco pide traslado a la base del G5 en el nuevo mundo. Hablaría con Aokiji explicándole que la razón de su traslado es para estar cerca de sus enemigos. Algo bastante osado la verdad. Dos años más tarde nuestro héroe sería ascendido a vicealmirante. Y logró ser trasladado a la base del G5 en el nuevo mundo. Ahora bajo el mando de Vergo. Un día atraparía a unos piratas provenientes de la isla Gyojin. Quienes le contaron acerca de una gran guerra civil en la isla submarina. Aunque los piratas no querían revelar más información. En la división Smoker supo que eran los sombreros de paja. Smoker y su división terminarían interceptando una llamada de los sombreros de paja con alguien que estaba en peligro. Y se encontraba en Panhazard. Esto hizo que el cazador blanco comenzara de nuevo con la cacería de Luffy. Le comentaron que esa isla era prohibida pero le dio igual. Y fue tras el joven capitán. Resulta que Panhazard es un sitio con dos climas por la lucha que tuvieron dos admirantes. Aunque eso no es parte de la historia es bueno mencionarlo. En fin al llegar entraron por el lado congelado. Smoker tocaría la puerta del laboratorio y lo recibió un nuevo miembro de Loukashi Shibukai. El cirujano de la muerte Tralfargar Lao. Nuestro héroe supo que era hostil. Y al ver varios miembros de los sombreros de paja en la isla. Comenzó una batalla contra Lao. Música de humillación mi querido editor. El cirujano de la muerte con su habilidad destruyó el buque del G5. Y le cambió el corazón a nuestro héroe. Teniendo ahora su mente en el cuerpo de Tashigi. Quiero aclarar que yo no escribo esto. Smoker juró vengarse de Lao. Y mientras lo buscaba para que lo devolviera a la normalidad. Descubrió que había hecho una alianza con los sombreros de paja. Aún así no se rindió. Luego supo que el científico Cesar Clow. También se encontraba en la isla. Cuando encontró a Luffy. Lao llegaría al científico usando un gas. Dejando a todos inconscientes. Por un demonio lo que faltaba. Al despertar se encuentra en una jaula. Con Luffy, Lao, Tashigi y varios sombreros de paja. Cesar revela su plan. Y que está aliado con Vergo. Si ese mismo que lidera la base del G5. Nuestro héroe se enoja y toma ganas de vengarse por ser un impostor. Lao decide contraatacar. Y le hace prometer a nuestro héroe. Que no iría tras ellos. Y Joker luego de devolverle su cuerpo. En la obligación Smoker termina aceptando. Y le devuelven su cuerpo. Ahora la alianza entre piratas y marín. Comenzaría el caos en los laboratorios. Salvando a todos. Los que eran afectados por los gases. Iban determinados por Vergo y Cesar. Nuestro héroe decide separarse de Luffy. Cuando este encuentra a Cesar. Por lo que Smoker sigue en busca de su objetivo. Lograría encontrar a Vergo. Que terminaba de derrotar a Lao. Desatando una gran pelea. La pelea estaba pareja. Y eso que Vergo es muy fuerte. Smoker terminó cayendo. Lastimosamente a nuestro marín. Últimamente no le ha ido nada bien. Tras falgar. Lao retomaría su pelea. Y terminaría venciendo a Vergo. Por si fuera poco. Luego de la salida de los sombreros de paja de Pan Hazard. Llegaría a Doflamingo y se encontraría con Smoker. Propinándole una paliza. Por un demonio lo que faltaba. Ya hasta cuando Smoker va a ser tratado como un saco de boxeo. Llegaría a Okiji y le salvaría la vida. Este ex almirante le diría a Smoker. Que enviará un informe para movilizar a los marín. Smoker estaba en reposo todo vendado. Iba en un barco con su división. Y los niños que rescataron en Pan Hazard. Leyó el periódico sobre la noticia. De la derrota de Doflamingo. Por parte de la alianza de Luffy y Lao. Smoker se alegró de que esta noticia. No fuese ocultada por el gobierno. Recordó una conversación que tuvo con Fujitora. Sobre como el gobierno alteró la información. Sobre lo ocurrido en Arabasta. Desde ese momento no hemos sabido más sobre Smoker. Un marín con un postulado correcto. Que seguro tendrá participación hacia adelante. Aunque haya sido derrotado en varias ocasiones. Logra reponerse. Esta historia tendrá como principal valor. Luchar por tus sueños. Un día muy normal. Un niño llamado Kobe. Había abordado un barco para un viaje de pesca. Resulta que se equivocó. Y terminó subiendo al barco de una tripulación pirata peligrosa. Liderada por masa de hierro al vida. Por temor a que le hicieran daño. Se ofreció para limpiar y ayudarlos en lo que hiciera falta. Recibiendo mucho maltrato. Su mayor ambición era escapar y enlistarse en la marina. Pero no tenía el valor de enfrentar a estos piratas. Un día encontraron un barril en el mar. Y lo subieron. Lo terminaron armacenando. Kobe mientras hacía los quehaceres. Vio como de este barril. Sale un chico llamado Luffy. Veanlo ustedes mismos. Este dijo que se convertirá en el rey de los piratas. Este joven pirata decidió enfrentar a masa de hierro al vida. Y Kobe aprovechó para revelarse. Incluso le dijo vieja fea. Miserable ave desplumada. Luffy la terminaría venciendo. Y escaparía con Kobe en una barca. Dándole esperanzas de que iba a conseguir la forma de ingresar a la marina. Nuestros héroes terminarán llegando a una base cercana de la marina. Comandada por mano de H.A. Morgan. Conocerían al cazador de piratas. Que estaba amarrado a una cruz. El joven pirata se interesó en él para ser el primer miembro de su tripulación. De esta forma Kobe y Luffy formarían equipo para liberarlo. Quiero una música épica de batalla por favor. Nuestros héroes derrotarían a estos marines. Conocerían al Mepo. El hijo de Morgan. Quien engañó a Zoro para ser amarrado. Muy bien terminaron liberando la base de la marina. De la tiranía de Morgan. Y de esta forma se marcharon. Pero no sin antes hacer creer a los marines. Que Kobe no estaba con ellos. Lippel el oficial que quedó a cargo. Entendió completamente todo. Supo que eran buenas personas. Gracias a esto último Kobe logró ingresar como aprendiz de la marina. No sin antes prometerle a Luffy. Que iba a verlo más adelante. Convertido en un marín de buen rango. El Mepo. El hijo malcriado del capitán Morgan. También ingresó a la marina como aprendiz. Kobe lograría hacerse su amigo. Y los dos muy determinados. Deciden subir de rango. Estudiando y entrenando mucho. Como si no hubiera un mañana. Un tiempo después. Llegaría Monkey D. Garp. Una leyenda dentro de la marina. Para llevarse a Morgan a su ejecución. Al momento del traslado. Mano de H a Morgan. Logra escaparse. Y golpea a Garp que estaba durmiendo. A pesar de eso no se despertó. Ya que tenía tres días sin dormir. Morgan toma a el Mepo como Ren. Y escapa en un bote. Kobe decide ir a rescatar a su amigo. Nuestros jóvenes marín enfrentaron a Morgan. Pero terminaron siendo derrotados. Garp se despierta. Y logra salvar a los chicos. Que fueron lanzados al mar. Por su acto de valor. Decide llevarse a los dos. Para el cuartel general de la marina. Para entrenarlos. Kobe y el Mepo trabajan a más no poder. Para cumplir su sueño. Llegó el momento en que no podían más. Garp al enterarse. Y saber que es amigo de Luffy. Decide hacerles un examen. Donde debían enfrentarlo directamente. Nuestros héroes no consiguen ganar. Pero terminan aprobando. Se motivaron a esforzarse día y noche. Para romper sus límites. Quiero una música al estilo Rocky. Para estos jóvenes marín. Luego del incidente. De los sombreros de paja. En el Nislovy. Kobe y el Mepo. Aparecen en Water 7. Acompañados de Garp. Nuestros héroes. Han evolucionado mucho. Kobe decide enfrentar a Luffy. Quien no los reconoció a primeras. Véanlo ustedes mismos. El capitán del sombrero de paja. Salió vencedor. Y logró reconocer a Kobe. Alegrándose mucho. Aquí tendrían otra promesa. Kobe le dijo que iba a verlo. En el nuevo mundo. Esta vez como almirante. Y Luffy como el rey de los piratas. En la guerra de la cumbre. Contra los piratas de Shirohige. Nuestros héroes. Harían presencia. Decidieron esconderse. Al ver el caos. En el campo de batalla. La lucha estaba al rojo vivo. Del cielo cae el barco. Donde venía Luffy. Con el grupo proveniente de Impel Down. El joven capitán del sombrero de paja. Iba muy determinado. Hacia la plataforma de ejecución. Kobe decide armarse de valor. Porque si no participa. Nunca logrará crecer. El joven Marine. Decide enfrentar a Luffy. Pero termina siendo derrotado. De un solo golpe. Quedando inconsciente. Al momento de despertar. Ace ya había sido baja. Nuestro héroe. Empieza a angustiarse. El trauma de la guerra. Había despertado a Suhaki. Pudiendo sentir involuntariamente. La presencia de todos. Kobe sentía muchas voces. Dentro de su cabeza. Comenzó a llorar. Cuando escuchaba. Como iban desapareciendo. La violencia y las bajas. Estaban fuera de control. Kobe grita a todo pulmón. Que la guerra ya era innecesaria. Y dejarán de desperdiciar vidas. La batalla se detuvo unos segundos. Permitiendo que Luffy lograra escapar. A Kainu. Un almirante de la marina. Decidió acabar con la vida de Kobe. Por lo que hizo. Nuestro héroe. No se arrepiente de nada. Aparece el Yonko y Shanks. Para salvarle la vida. El pelirrojo. Le dice a Kobe. Que su acto de valor. Trajo un gran cambio al mundo. Nuestro héroe. Termina cayendo desmayado. Al despertar. Se encuentra en la enfermería. Donde estaban todos los heridos. El Mepo lo estaba acompañando. Kobe se siente extraño. Por sentir voces en su cabeza. El médico afirma que eso es Haki. Explicándole que todos. Los vicealmirantes lo poseen. Garp. Podría ayudarte a dominarlo. Nuestro héroe. Había despertado una gran habilidad. Sin querer. Durante el time skip. Kobe fue ascendido a capitán. Y el Mepo a teniente comandante. Nuestro héroe. Estuvo involucrado en el incidente de Rockyport. Donde se dijo que protegió a unos aldeanos. Del cirujano de la muerte. Aunque no se sabe con certeza que pasó. De alguna forma. Kobe ayudaría a Kurohige. Para vencer a Oshuku. Una leyenda proveniente de los piratas Rocks. De esta forma. El novato. Se adueñó de la isla Hachinosu. Gracias a su participación. En el incidente de Rockyport. Kobe sería considerado. Un héroe dentro de la marina. Cuando iba a darse el reverie. Protegió el barco de Dressrosa. Y el reino Prudence. De un ataque de un submarino. Así como luego los escoltó. Hasta la tierra sagrada. Se alegró mucho al ver en el periódico. Las hazañas de Luffy. Una semana después del reverie. Kobe sería enviado a capturar. A la emperatriz pirata Boa Hancock. Debido a la abolición de Loka Shishibukai. Mientras iba en camino. Ex Drake lo llama por Dettekushi. Informándole la situación de Wano. Se revela que Kobe pertenece. Un escuadrón de inteligencia de un escuadrón de inteligencia de la marina llamado Sword. Al llegar a Amazon Lily. Se desataría una pelea entre la marina y la escuja. Kurohige llegaría con el objetivo de robar la habilidad de Hancock. Este Yonkou derrotaría a los marines. Y tomaría a Hancock por el cuello. Esta última había petrificado a todos. Le dijo a Kurohige que si la mataba. Iba a perder a toda su tripulación. Y los marines presentes. Kobe no pudo hacer nada ante tal situación. Llegaría Cybers Riley. Haciendo que Kurohige se marchase. Y Hancock volviera a todos a la normalidad. El Yonkou Kurohige terminaría secuestrando al héroe Kobe. La razón aún es desconocida. Don Quijote, rocinante, nació en la Tierra Santa. Al ser un noble mundial, vivía por encima de todos los seres humanos. Tiene una vida de lujos y un futuro más que asegurado. A pesar de tenerlo todo, no era arrogante ni cruel. Como su hermano Doflamingo. Su papá Ho Min decidió dejar la Tierra Santa. Ya que no veía a la humanidad como seres inferiores. Por esa razón se mudó a un sitio lejos. Para llevar una vida tranquila. Los ciudadanos del sitio al percatarse que fueron nobles. Decidieron perseguirlos. Ya que estos, por así decirlo. Seres superiores, entre comillas. Han hecho mucho daño esclavizando y matando personas. Sin una pizca de resentimiento. Muy bien, los ciudadanos persiguieron a los Don Quijote. Y les quemaron su casa. Esto provocó que nuestro joven héroe y su familia terminaran viviendo en una choza de un depósito de chatarra. Su vida se volvió tan deplorable que comían restos de basura. Conociendo así por primera vez la miseria. A causa de la contaminación, la mamá de nuestro héroe enfermó y murió. Rocinanti y su hermano Doflamingo lloraron a más no poder. Una situación que los marcaría para toda la vida. Los aldeanos no se detuvieron capturando a nuestro héroe Doflamingo y su papá. Fueron torturados, tratados como criminales. Doflamingo despertaría un extraño poder llamado Haki del Rey, con el que desmayó a todos. Gracias a esto, lograron sobrevivir. Dos años después, ya Doflamingo tenía el alma llena de odio. Quería volver a la Tierra Santa y vivir entre lujos por encima de la humanidad. Por eso tomó una decisión que solo un monstruo podría pensar. Mató a su propio padre de un disparo a pesar de que nuestro héroe le pidió encarecidamente que no lo hiciera. Doflamingo volvió a la Tierra Santa con la cabeza de su padre, pero le negaron la entrada. Esto hizo que este monstruo les tomara mucho resentimiento a todos los nobles. Rocinanti decidió dejar a su hermano ya que estaba cegado por el odio. A los 8 años decidió enlistarse en la marina y dentro de esta organización creció lo suficiente hasta convertirse en un comandante. Pasaron 14 años. Nuestro héroe volvió junto a su hermano Doflamingo para seguir todos sus movimientos. Se había convertido en pirata y tenía una banda llena de criminales muy peligrosos. La Don Quijote Family se dedicaba al mercado negro y tenían mucha influencia en el inframundo. Rocinanti fingió ser mudo y se volvió el segundo al mando, así como un oficial supremo bajo el alias de Corazón. En la Don Quijote Family habían otros oficiales que seguían los nombres de la baraja francesa. Trébol, Pica y Diamante. Dato importante es que Rocinanti consumió una habilidad que le permite crear barreras para ocultar el sonido. Dos años después en Spider-Mindies llegaría una nueva inclusión para la Don Quijote Family. Un niño con una enfermedad incurable llamado Tralfargarlao. Nuestro héroe al verlo lo lanzó por la ventana. Sí, una locura, mírenlo ustedes mismos. Esto provocó que el niño le tomara mucho resentimiento. Un día mientras compartían en la mesa se le notaba el odio del pequeño Lao hacia nuestro héroe. Otro día mientras Rocinanti leía el periódico, Lao se le acercó en silencio y lo apuñaló por la espalda. Hubo un testigo y fue a reportárselo a Doflamingo. Lao soborna al testigo con un helado pero no funcionó. Nuestro héroe iría a ver a Dofi y se realizó una reunión. Para impresión de Lao, Rocinanti decidió guardar el secreto para proteger al niño. En este punto Doflamingo le da la bienvenida oficialmente a Lao. Este niño entrenaría para estar al nivel de la Don Quijote Family. Dos años más tarde nuestro héroe escucha una conversación entre Lao y otros niños de la banda. Donde remarca su verdadero nombre. Tralfargar D. Water Lao. Rocinanti decide tomarlo y llevarlo a un callejón. Donde le explicó que debía alejarse de Doflamingo por su bien. Lao quedó impresionado al escuchar a corazón hablar y quiso escapar. Pero nuestro héroe lo detuvo y le contó su plan de detener a Doflamingo. Le explicó al niño que los que tienen la D en su nombre son enemigos naturales de los nobles mundiales. Y por eso debía alejarse de Doflamingo. A Lao parecen importarle las advertencias de corazón. Nuestro héroe decide secuestrarlo y buscar una forma de salvarlo de su enfermedad incurable. Para entrar más en contexto, Lao tenía la enfermedad del plomo ámbar. Una intoxicación que tiene como manifestación manchas blancas. Nuestro héroe lo llevó a incontables hospitales sin resultado alguno. Al niño lo trataban como un monstruo. Ya que tenían la creencia de que esta enfermedad era altamente contagiosa. Y no es cierto. Pasaron seis meses sin ningún resultado positivo. Una noche Rocinanti lloró de tanta impotencia. Al verse incapaz de salvar la vida del niño al que ya le había tomado aprecio. Mírenlo ustedes mismos. Lao estaba despierto y escuchó todo haciendo que también llorara con tanto sentimiento. Esto porque desde que su familia murió nadie se había interesado en él. Al otro día nuestro héroe le llegó una llamada de parte de Doflamingo. Había encontrado una cura para la enfermedad del niño. Una fruta mística con el poder de curar cualquier enfermedad. Esto hace que nuestro héroe vaya tras los piratas que la tenían en su poder. Llegaría a la isla Swallow. Dejaría al lao que ya estaba bastante enfermo en una cabaña. Y de esta forma iría en busca de la fruta. Música épica por favor. Nuestro héroe robó la fruta y obligó al lao que se la comiera para curar su enfermedad. Le dice al niño que debe escapar ya que Doflamingo llegaría en cualquier momento. Le dio una nota de los planes de Doflamingo para entregarlo a unos marinos que se encontraban en la costa. Lastimosamente lao le entregó la nota a Vergo. Un doble agente que trabajaba para Doflamingo. Vergo fue a ver a un Rocinante herido y le propinó una paliza. Lao también terminó muy golpeado. Este doble agente informó a Doflamingo sobre la traición de parte de su hermano. Nuestro héroe a pesar de estar muy golpeado escapó con lao. Pero Doflamingo utiliza una técnica para aislar la isla Swallow. De esta forma nadie podría salir. Rocinante supo que su muerte era inevitable. Pero decidió salvar a lao a costa de su vida. Momento que nos partió el corazón. Corazón le dijo a lao que iba a morir con una sonrisa. Y que tenía la esperanza de que si pensaba en él en el futuro lo recordara sonriendo. Nuestro héroe escondería a lao en un cofre del tesoro y usaría su habilidad para evitar que lo escucharan. Rocinante sirvió como centro de atención para que lao escapara. Al llegar Doflamingo y enterarse de la traición de su hermano. Además que la fruta la consumió lao. Se encolerizó y le disparó varias veces a Rocinante. Este último a pesar de encontrarse muy herido. Resistió lo suficiente para que no escucharan los gritos de lao. Las últimas palabras de nuestro héroe hacia lao fueron. Ahora eres libre de tu enfermedad y Doflamingo. Rocinante falleció de forma muy emotiva con una sonrisa. Lao escucharía estas palabras que lo marcaron para toda su vida. ¡Estoy ahí! Lao decidió honrar a Corazón por salvar su vida y le juró venganza a Doflamingo. Años después trafalgar lao formó su propia tripulación llamada los Piratas Corazón. En honor al hombre que lo salvó de su enfermedad incurable. Originario del South Blue. La niñez de Aokiji no está del todo clara. Podemos apreciar un boceto dejado por Oda. Notamos que lleva ropa desgastada y anda de mal humor. Lleva consigo una bolsa, una botella y un paraguas. Podemos sobreentender que tuvo una niñez nada fácil y esto es importante para darle sentido a su manera de hacer las cosas. Hace 30 años, cronológicamente hablando, se unió a la marina bajo la tutela de Monkey D. Garp. Adoptando sus ideales correctos. No le tuvo estima al gobierno mundial desde un principio. A pesar de pertenecer a la organización, tenía su propia manera de pensar y no se dejó influenciar en ningún momento. Aokiji fue visto caminando al cuartel general de la marina durante la batalla de Edward. Escuchó sobre cómo Garp era el único que podía plantarle cara a Roger. Lo cierto es que nuestro joven marín creció con mucha determinación, siendo uno de los mayores prodigios de la organización militar marítima. Ocho años después, Aokiji ya había alcanzado el rango de vicealmirante. Estuvo presente en el incidente de Ohara, perteneciendo a la busta de alcohol que iba a borrar la isla. Nuestro héroe luchó contra un compañero llamado Saúl, que quiso intervenir. En este punto es importante agregar este dato. Nuestro protagonista consumió una habilidad que le permite congelar cosas. En fin, dejaría como un cubo de hielba a Saúl. No sin antes, este último pedirle un gran favor. Aokiji no estaba de acuerdo en todo esto. Hizo todo por obligación e incluso tachó de cobardes a sus compañeros que mataban a personas inocentes. Respetando la voluntad de Saúl, ayudó a una niña arqueóloga a escapar, dándole un bote y trazándole un camino con su habilidad. Se despidió diciéndole que si se convertía en una amenaza, sería el primero en capturarla. Esto último sería trascendental y nos hizo ver que no era una mala persona. Pasaron 20 años. Yaokiji portaba el título de almirante, siendo uno de los marín más poderosos de la organización. Un día el cuartel general reportó al gobierno la desaparición del almirante Aokiji. Siempre se tomaba todo de forma despreocupada y no le daba importancia a nada. Resulta que fue a una isla llamada Long Ring Long Lang, ya que la niña que dejó escapar se encontraba allí. Al llegar se encontró con la banda de los Hombreos de Paja, una tripulación de novatos que había crecido mucho últimamente. La niña que ahora es una adulta llamada Nico. Robin se sorprendió con su presencia. Aokiji no se presentó con hostilidad, pero luego de un rato reveló que vino a acabar con la banda. Quiere una música legendaria para tremenda humillación. Nuestro héroe le diría a la banda que a todas las organizaciones que pertenecía a Robin, ella misma los traicionaba. Luego de mostrarles el poder de un almirante humillando a todos. Les comenta que Robin solo les traería desgracia y decidió marcharse al sentir simpatía por Luffy y que este haya derrotado a Crocodile. Mientras se marchaba notó que los Hombreos de Paja se dirigían a Water 7. Un poco después contactó con el CP9 dándoles la ubicación de Robin, así como les dio un Denden Mushi dorado para invocar una booster call. Luego de los acontecimientos en Ennis Lobby, Kusan pasó por la ciudad judicial y evitó que los Marín persiguieran a los Hombreos de Paja por todas las bajas sufridas. Sin duda había sido una derrota para el gobierno. Luego iría a Water 7 y tendrá una reunión secreta con Nico Robin. Le reveló que permitió que escapara hace 20 años por la amistad que tenía con Saúl. Le confesó su intención de eliminarla usando el CP9, pero se impresionó al saber que los Hombreos de Paja salieron vencedores. Se alegró mucho al saber que Robin tenía un lugar al que pertenecer. Se marcharía deseándole que siguiera con vida y resaltando que el legado de O'Hara aún no había sido destruido. Algo interesante es que nuestro almirante intervino para excluir la participación de los civiles en lo ocurrido en Ennis Lobby. Al salir se encontró a Garp, al que le pidió que lo llevase al cuartel general de la Marina. Ambos Marín vieron el escape de los Hombreos de Paja en el Zuni. El gobierno anunció la ejecución pública de Porgas The Ace, el comandante de la segunda división de los piratas de Shirohige. Nuestro héroe sería convocado para proteger la plataforma de ejecución junto a todo el bando de la Marina. Toda la Marina hizo presencia e incluso tienen el apoyo de Loukashi Shibukai. Pero esto no impidió que la tripulación más poderosa del momento hiciese presencia. Quiero una música para tal descontrol. Shirohige utilizó su habilidad para hundir el cuartel general de la Marina. Pero Aokijin terminó congelando la gran ola que iba a hundir todo. Así como inmovilizó todos los barcos congelando todo el mar. Al momento de la llegada del grupo de Impel Down, nuestro almirante enfocó su atención en ellos, diciendo que eran muy peligrosos. Luego congelaría a Boggy y los presos de Impel Down, que intentaban retransmitir la batalla. La Marina subió un gran muro de acero, pero este iba lento debido a que todo estaba congelado. Luffy gracias a Jibbei logró avanzar mucho y se encontró de lleno con los tres almirantes. Aokiji le dijo que aún era muy joven, pero el pirata intentó atacarlo sin éxito. Kizaru le daría una patada lanzándolo bastante lejos. Aokiji persiguió a Luffy y cuando lo arrinconó intervino Marco para darle otra oportunidad al joven capitán. Shirohige logró alcanzar la plaza y cuando iba a destruir todo, Aokiji intervino congelando su lanza y parte de su cuerpo, pero el hombre más fuerte lo atraviesa con su gran Vicento. El almirante aprovecha para intentar inmovilizarlo, pero intervino a Josu dándole un gran golpe, dando inicio a una batalla entre el almirante contra el tercer comandante. Aokiji supo que de frente no sería nada sencillo, así que aprovecha un descuido para congelarlo por completo. Al momento que Luffy usó la ola de Haki del Rey, este almirante quedó muy impresionado. Ace terminó siendo liberado y llevó un breve choque contra nuestro almirante. Ninguno logró sacar su ventaja. Sakazuki terminó dándole de baja al segundo comandante, haciendo que los combatientes entrasen en shock. Aokiji aprovechó para congelar de nuevo el mar, impidiendo la huida de los piratas de Shirohige. Al momento que Jinbei escapaba con Luffy, nuestro héroe intentó detenerlos, pero gracias al submarino de los piratas Hearth lograron escapar. Al llegar Shanks decidió quedarse tranquilo. El resultado de la batalla serían innumerables bajas por ambos lados. Shirohige y Ace fueron las más importantes. Luego de la guerra vimos a nuestro protagonista hablando con Smoker en su despacho, sobre el regreso de Luffy a Marineford. Smoker pidió ser transferido a la base del G5 en el Nuevo Mundo. Aokiji dijo que se lo plantearía a Sengoku. Nuestro héroe sería nominado para el cargo de almirante en flota por Sengoku, quien iba a dejar su puesto. Esto causó un choque contra el gobierno mundial, quien había nominado a Sakazuki. Aokiji no estaba interesado en el cargo, pero no quería que su compañero lo tomase por sus ideales extremistas. Esto terminó en una brutal lucha de 10 días, que cambió el clima de Pan Hazard. Sakazuki resultó vencedor, aunque ambos quedaron muy heridos. Nuestro protagonista perdió su pierna izquierda, la cual la reemplazó con un bloque de hielo. A pesar de que Sakazuki quiso que se quedase en la organización, Aokiji decidió dejar sus responsabilidades y abandonar la marina, al no querer estar bajo las órdenes del nuevo almirante en flota. Nuestro héroe ahora se encontraba solo. Empezó a relacionarse con personas del inframundo. Dentro de un tiempo fue a Pan Hazard, porque escuchó que estaban las cosas muy movidas en la isla. Llegó justo después que se fueran los sombreros de paja. Hizo una entrada brutal impidiendo que Doflamingo le diera el golpe de gracia a Smoker. Miren esa completa humillación. A pesar de que el Shichibukai al principio no quiso detenerse, decidió marcharse evitando una pelea que seguro no iba a ganar. Luego nuestro héroe tendrá una conversación con Smoker, donde este le preguntó sobre su estado actual y sus relaciones con el inframundo. Aokiji le dijo que seguía siendo él. Seguidamente le dijo que hablase con Sakazuki sobre la amenaza que representaba a Doflamingo. Mientras transcurrían los hechos de Dressrosa, Aokiji se puso en contacto con Kurohige. Según los cinco ancianos, estos formaron una alianza. Luego de la derrota de Doflamingo fue visto leyendo el periódico con la recompensa de Luffy, junto a su pingüino Carmel que cocinaba una barbacoa. Luego de la guerra de la alianza contra los piratas bestias, el mundo empezó a cambiar. Nuevos emperadores. Una nueva era donde los sueños están más vivos que nunca. Nuestro héroe junto a Van Augur incursionaron en Whole Cake. Iban con el objetivo de secuestrar a Pudín. Cracker quiso detenerlos, pero terminó siendo congelado. Chocolate Town y sus residentes también. La misión fue un completo éxito. Lograron secuestrar a la chica de la tribu Tres Ojos, que tiene la capacidad de leer las piedras que dan la ubicación a la última isla. Los objetivos de nuestro héroe aún no están claros. Bolsalino Kizaru es proveniente del North Blue. A sus 26 años de edad se enlistó en la marina junto a Sakazuki. Estuvo bajo la tutela del instructor Zephyr, con el que no se llevó nada bien. Sin haber pasado mucho tiempo dentro de la organización, ya era considerado un completo monstruo. Al momento de desatarse los acontecimientos de la batalla de Edward, Bolsalino estaba escuchando una conversación entre Garth y Sengoku. Lo cierto es que la organización militar marítima reconoció la entrega, fuerza y determinación de nuestro héroe al punto de ascenderlo a viceadmirante de la marina. Años después recibió una llamada a donde le informaron sobre los problemas que estaban causando los piratas del sol, quienes habían hundido el barco del contralmirante Kadar. Bolsalino llegó a la isla donde se desató la batalla contra el aventurero Fischer Tiger. Mientras se encontraba en el sitio, llegó Arlong a vengarse. Nuestro viceadmirante para ese momento lo derrotó sin complicaciones y lo llevó a la base del G2 para interrogarlo. Claramente lo superó con demasiada ventaja. Bolsalino siguió creciendo dentro de la organización al punto de ganarse la admiración de todos. Ascendió a Almirante siendo de los principales combatientes de la organización. Años después ocurrió un incidente donde golpearon a un dragón celestial, estos nobles que viven en la Tierra Santa. Bolsalino se ofreció a ir al archipiélago Sabondi y capturar a los criminales responsables. Tendrá una entrada demasiado épica, mírenla ustedes mismos. Ah, perdón por decirlo en este punto, pero Kizaru es usuario de una habilidad que lo transforma en un hombre de luz. Volviendo a donde quedamos, llegó sobre una bala de cañón. Destruyó todo alrededor, mostrando que no venía a jugar. Estaba buscando a Sentomaru, un compañero por todo el archipiélago. Se toparía con Basil Hawkins y varios supernovas más. Al ver que eran piratas reconocidos, supo que no podía dejarlos a sus anchas. Ahora quiere una música épica para tan llamativa humillación. Nuestro almirante barrió con todos, demostrando que los superaba con creces. En eso recibe una llamada de Sentomaru, por lo que decide moverse del sitio. Borsalino aparecería frente a Sentomaru cuando estaban persiguiendo a los Homero de Paja con los pacifistas. Aprovecharía y derrotaría a Zoro de un rayo láser. Lo dejó inmóvil causando desesperación en los integrantes de la banda de los Homero de Paja. Estaban ahogándose y ni siquiera lograban tocarlo por ser intangible. Intentaron mover a Zoro, pero sería inútil, ya era el fin del pirata. Cuando Borsalino se dispuso a eliminarlo, llegó Cybers Rayleigh para impedirlo. Desatando una pelea a un nivel altísimo. No lograban sacarse ventaja. Llegaría Bartolomio Kuma, que con su habilidad desplazó a los Homero de Paja. Borsalino no quedó tranquilo por lo que sucedió. Sin duda desconfió de las intenciones de Kuma. Su visita al archipiélago Sabondi fue productiva, ya que capturó más de 500 piratas. Se anunció la ejecución pública del segundo comandante de los piratas de Shirohige, Borgas D. Ace. Borsalino sería convocado para liderar a los marín que iban a resguardar el sitio. Por si la tripulación más poderosa del momento quería asistir. Borsalino se posicionó justo debajo de la plataforma de ejecución, junto a los otros dos almirantes. Llegaría Shirohige y toda su flota, armándose el descontrol. Nuestro almirante decidió atacarlo de lleno, pero Marcos interpuso. Miren ese choque de titanes. Borsalino volvería a su puesto. Sin duda se enfrentaba al primer comandante de la tripulación más poderosa del momento. Más adelante llegaría el capitán de los sombreros de paja. Literalmente cayó del cielo. Nuestro almirante le preguntó a Sengoku si podría ejecutarlos a todos. Quería resolver lo que dejó pendiente en Sabondi. Le lanzó un rayo, pero Ivankov lo protegió. Por lo que envió a todos a atacarlo. Con la llegada de los pacifistas, Borsalino le comentó a Sentomaro que no destruyera a todos los acorazados. Seguido se lanzó tras Luffy y Lopatio para evitar su avance, pero los comandantes de Shirohige se interpusieron para protegerlo. El hombre más fuerte del mundo decidió participar y usó su habilidad contra la plataforma de ejecución. Los tres almirantes en conjunto detuvieron la onda expansiva. Cuando el pequeño Oars estaba acercándose a la plataforma, Borsalino se ofreció para eliminarlo. Pero en eso llegaría Luffy retando a los tres almirantes. Momento legendario. Borsalino menciona lo terrorífica que puede ser la juventud. Luffy intenta avanzar, pero Borsalino lo alcanza con facilidad y lo estampa contra un edificio de una patada. Luego lo dejaría inmóvil con un rayo, ahora pateándolo nuevamente hacia Shirohige. Nuestro almirante le dijo al hombre más fuerte que no podía dejar a un joven temerario encabezar su ofensiva. La batalla se intensificaba cada vez más. Borsalino aprovechó una abertura para atacar a Marco por la espalda. Junto a Onigumo lo encadenaron para inmovilizarlo. El joven capitán del sombrero despertaría su haki del rey, dejando a todos impresionados. Borsalino reconoció su temible poder, por lo que fue a detenerlo, pero Shirohige se interpuso. En una breve pelea nuestro almirante logró escapar y destruyó las esposas de Ace con un rayo. Algo que no serviría de mucho porque Mr. Tree hizo otras llaves. La batalla anunciaba un claro ganador. Ace y Shirohige ya habían sido bajas. Borsalino iba por un nuevo objetivo, el capitán del sombrero de paja, que se encontraba inconsciente. Boggy por poco logró escapar con él y llevarlo al submarino de los piratas Hearth. Nuestro almirante estaba a punto de eliminarlo cuando Beck Beckman lo inmovilizó, apuntándolo con su rifle a muy poca distancia, advirtiéndole que no se moviera. Llegaron los piratas del pelirrojo, culminando así con la guerra. Aún así, Borsalino intentó alcanzarlo con innumerables rayos y mencionó que sería afortunado si sobreviviera. Tras esto, se declaró el fin de la guerra. Dos años más tarde, en el nuevo cuartel general de la marina, Borsalino se le informó del ataque de Weevil, supuesto hijo de Shirohige, contra la tripulación de Ao, aliados del que una vez atacó Marínfor. Nuestro almirante menciona que indiferentemente de si es su hijo o no, la fuerza de Weevil se asemeja a la de Shirohige en su juventud. Más adelante, Borsalino hablaría con Sakazuki sobre la conversación interceptada entre Kaido y Bigmon. Afirmaron que era posible que se reunieran en el país de Wano. Ante esto, nuestro almirante se ofreció a viajar a la tierra de los samuráis, pero su propuesta fue negada, ya que ese territorio se encuentra fuera de la influencia del gobierno mundial. No pasó mucho cuando tendrían otra reunión discutiendo sobre los acontecimientos recientes del Reverie. Borsalino preguntó si se resolvió el problema del intento de asesinato del dragón celestial. Sakazuki le dijo que era un asunto complicado para los Marín y los nobles debían resolverlo entre ellos. Debido a que Vegapunk sabe mucho acerca del siglo vacío, el gobierno mundial envió al cipicero para eliminarlo. Al percatarse que fueron derrotados por el Junko Luffy y que éste se había aliado al científico, el gobierno decidió enviar una booster call liderada por Borsalino Kizaru. Nuestro héroe va muy confiado y eso que enfrenta a la tripulación de un Junko. Lo acompaña un miembro del Gorosei. Todo indica que habrá un incidente que llegará a conocerse en todos los rincones del mundo. Akainu nació en el North Blue hace 55 años. De su infancia no sabemos mucho, pero ya tenía una personalidad sombría y un fuerte sentido de la justicia. En el boceto de su niñez podemos notarlo enojado con la ropa dañada e incluso con un arma. Esto dándonos a entender que no tuvo una infancia sencilla. Claramente creció con determinación y valor de sobra. Ya a los 23 años se enlistó en la marina junto a su compañero Borsalino. Solo 3 años más tarde ya era considerado un completo monstruo por sobresalir de sus compañeros. En la época dorada cuando la marina se enteró de la lucha de Roger contra Shiki en la batalla de Edward, ya Akainu se encontraba en Marineford con los otros altos mandos. Nuestro héroe escucharía sobre los esfuerzos de Gar para capturar a Roger. Hace 22 años Yasakazuki ostentaba el cargo de vicealmirante de la marina. Estaría presente en la búsqueda alcohol que borró Hara como uno de los 5 vicealmirantes que conforman esta alerta. Akainu ordenó la destrucción del barco de evacuación de los civiles y soldados. Argumentó que era necesario destruirlo al existir una mínima posibilidad de que un solo erudito haya logrado colarse. Esta acción cruel horrorizó a todos los presentes. Muchos años después Yasakazuki ostentaba el cargo de almirante, siendo uno de los 3 principales combatientes de la organización. Sería convocado junto a los otros almirantes para liderar a la marina en la ejecución del segundo comandante de los piratas de Shirohige, que iba a efectuarse en el cuartel general. Estaban tomando previsiones porque el hombre más fuerte del mundo no iba a quedarse de brazos cruzados. Nuestro almirante se sentó junto a sus compañeros bajo la plataforma de ejecución. Shirohige aparecería y comenzaría la guerra. Sakazuki se puso en marcha cuando Yosu lanzó un bloque de hielo. Ah, no lo había mencionado, Akainu consumió la logia del magma. Bueno, contraatacaría con un puño de magma que causó mucha destrucción en el campo de batalla. Incluso dañó uno de los buques de Shirohige. Algo a tomar en cuenta es que este ataque dañó incluso a sus aliados, pero lo vio necesario ya que igual sufrirían daños en la batalla. Posteriormente confrontó a un oficial de la marina que escapaba de la batalla por temor a la muerte. No iba a permitir que sus aliados sintieran temor, por lo que decidió ejecutarlo por su cobardía. Sakazuki estaba al tanto de todas las órdenes. Cuando llegó el grupo proveniente de Impel Down, supo que debe eliminar a Luffy a toda costa por ser hijo de Dragon. En la intensidad de la batalla siguiendo las órdenes de Sengoku, Sakazuki interceptó a un capitán aliado de Shirohige. Al cual engañó haciéndole creer que lo habían traicionado sacrificando sus vidas por la de Ace. Utilizando como argumento el ataque de los pacifistas en la bahía. Lo terminó convenciendo y le ofreció protección a él y su tripulación se acababa con la vida de Shirohige. Este capitán llamado Escuardo terminó apuñalando en el pecho a Shirohige. Pero este último sobrevivió y perdonó a su aliado. Esto provocó la ira de Shirohige que inició a la ofensiva. Luego de levantar la pared de acero, nuestro almirante atacó con una lluvia de meteoritos de magma que destruyó el Moby Dick. Más adelante el joven Luffy aterrizaría cerca de la plataforma de ejecución y con ayuda de un mastil encaró a los almirantes. Sakazuki no lo vio como una amenaza importante ya que era un novato. Los piratas de Shirohige lograron avanzar y el hombre más fuerte se disponía a hundir el cuartel general. Por lo que Sakazuki salió a enfrentarlo. Claramente Shirohige lo superaba pero en un momento sufrió un achaque de su enfermedad dando una abertura para que el almirante lo golpeara de lleno atravesando su pecho. Más adelante Luffy lograría liberar a Ace pero Sakazuki lo tomó con calma afirmando que ambos serían capturados y ejecutados. Nuestro almirante los terminó interceptando y provocó a Ace para que se detuviera a enfrentarlo. Lo cual logró y seguido le quemaría el brazo cuando chocaron golpes. Sakazuki estaba determinado en eliminar a los jóvenes pirata por lo que se lanzó por Luffy pero Ace se interpuso sacrificando su vida para salvar a su hermano. Perdiendo así la vida. Esto causó un inmenso silencio y por un momento todos se detuvieron. Jinbei se interpuso para impedir que nuestro almirante atacara a Luffy. En eso llegarían dos comandantes de Shirohige para detener a Sakazuki. Este último no iba a detenerse por lo que Jinbei escapó con Luffy inconsciente. Shirohige se encolerizó y le demostró el poder de una leyenda. A pesar de la diferencia de fuerza Sakazuki le logró acertar un golpe en la cara. Pero terminó bajo tierra por la paliza que recibió. Shirohige terminó siendo baja por un pirata que llegó a terminar con su vida. Sakazuki aprovechó para ir de nuevo tras Luffy pero se interpusieron en su camino. A pesar de esto nuestro almirante siguió avanzando y golpeó de lleno a Jinbei. Causando la herida que Luffy posee en el pecho. Cuando todo parecía haber terminado Crocodile interviene y detiene a Sakazuki. Además envía lejos a Jinbei y Luffy quienes se acabaron en manos de Boggy. Nuestro almirante aún así lo atacó a la distancia pero falló. Y varios comandantes le hicieron frente quitándole tiempo. En medio de la batalla un joven marín llamado Kobe gritó a todo pulmón que se detengan. Ya que estaban perdiéndose vida sin sentido. Ganando unos segundos para que Luffy escapara. Sakazuki indignado se dispuso a quitarle la vida por haber hecho eso. Pero Shanks llegaría. El Junko pondría fin a la guerra causando el disgusto de nuestro almirante. Sengoku se vio en la obligación de aceptar la petición de Shanks. Luego de la guerra el pirata que terminó con Shirohige llamado Kurohige. Junto a su tripulación quedó varado por lo que decidió cambiar a un pirata de renombre por un barco. Pero los marinos aceptaron el intercambio y llamaron al almirante Akainu. Los piratas de Kurohige escaparon y dejaron a Bonnie. El almirante la capturó y le dijo la preocupación que representa para el gobierno mundial su desaparición. Bonnie le expresó su odio hacia él, la marina y el gobierno. Más adelante nuestro almirante sería nominado a ocupar el cargo de almirante en flota por el gobierno mundial. Ya que Sengoku renunció y dejó como propuesta a otro almirante llamado Kusan. Para terminar el conflicto ambos marines se enfrentaron en Panhazard por el cargo. En una batalla que duró 10 días que causó que el clima de la isla cambiara para siempre. Ambos terminaron muy heridos pero Sakazuki ganó el duelo y perdonó la vida de su compañero. Este cambio reforzó los ideales de justicia absoluta de la marina y perdió gran poder ofensivo por la renuncia de Kusan. Tras convertirse en almirante en flota Sakazuki trasladó el cualter general de la marina al nuevo mundo. También pondría en marcha un plan de reclutamiento para reforzar las fuerzas de la marina. Donde logró la incursión de dos nuevos almirantes, Fujitora y Ryokugyu. Tras la renuncia de Don Quijote de Doflamingo de Loukashi Shibukai. Sakazuki asistió a una reunión sobre el tema y afirmó a los presentes haber enviado a Fujitora a Dressrosa. Más tarde Sakazuki se comunicaría con él para informarle que el reporte de Doflamingo era falso. Así como se dirigía a la Tierra Santa a reunirse con los ancianos del Gorosei. Luego de la derrota de Doflamingo el almirante en flote estaba reunido con el Gorosei en la Tierra Santa. Les reprochó que permitieran los caprichos de Doflamingo. Estos ancianos se quejaron de que permitiera que Kusan se alíase con los piratas de Kurohige. En medio de la discusión intensa llegó un soldado a informar de la victoria de la alianza de Luffy contra Doflamingo. Y las disculpas públicas de Fujitora. Inmediatamente Sakazuki se contactó con el almirante para manifestar su desacuerdo con lo que hizo. Así como le preguntó por qué se disculpó públicamente. Este respondió que no quería que la verdad fuera ocultada como en otras ocasiones. Y que el gobierno mundial asumiese la responsabilidad por lo ocurrido. Sakazuki lo tacho de egoísta y le recriminó que ahora la justicia perdería credibilidad. A pesar de eso Fujitora puso en duda su sentido de justicia extremista. Provocando su ira. Por lo que lo vetó del cuartel general si no llegaba con Luffy y Lao. Más adelante el almirante en flota leyó sobre las hazañas de Luffy en los territorios de Totoland. En eso recibe un informe sobre el secuestro de la gobernante de Lulusia por unos piratas. Varios días después se enfureció al enterarse que Fujitora llegó a la tierra santa sin Luffy y Lao. Más tarde la marina interceptaría una llamada entre Kaido y Big Mom. Donde esta última iría a la tierra de Wano. Sakazuki comentó esto con Borsalino en el cuartel general. Este le propuso que está dispuesto a ir a Wano. Pero Sakazuki no lo permitió. Ya que el territorio de los samurái no estaba afiliado al gobierno. Luego de la abolición de Loka Shishibuka y de los acontecimientos del Reverie. El almirante en flota tendría una llamada con Fujitora. Donde le expresó no estar de acuerdo con la abolición del sistema. Y le informó sobre la alianza entre Kaido y Big Mom en el país de Wano. Más tarde el almirante en flota incursionó en una reunión que llevaba a cabo Sengoku. Con un grupo de marines jóvenes. Afirmando que no enviaría tropas al país de Wano. Ya que no contaba con suficiente poder militar. Sengoku aceptó la decisión pero le hizo una advertencia. Que no podía ser casualidad que grandes piratas como Roger, Shirohige y Shanks. Estuvieran relacionados con Oden y Wano. Ahora con la llegada de la nueva era todo se tornó más complicado. Sakazuki no logra mantener el control. Y los altos mandos están actuando por su cuenta. Garp se fue sin permiso a Hachinosu a rescatar al héroe Kobi. Por su parte Borsalino fue a Edhead con varios buques. En compañía de un anciano del Gorosei. Kurohige está movilizándose y la marina no cuenta con la fuerza militar para hacer algo. El estado actual de la marina es caótico. El almirante en flota debe adaptarse a la situación. Si quiere contraatacar en todos los frentes. Desde su infancia no conocemos nada en absoluto. Pero Oda nos regaló un dibujo donde podemos apreciar a Garp siendo niño montado en un león. Su apariencia es muy parecida a la de Luffy. También podemos notar que ya en esa edad era fuerte. Además de muy alegre. Llevaba un tesoro y una llave de tubo. Su gran sonrisa nos muestra que siempre ha tenido esa personalidad intrépida que lo caracteriza. Hace 56 años de la actualidad Garp ingresó en la marina junto a Sengoku y Zuru. Un año luego de su ingreso tuvo un hijo con una mujer desconocida. Tato importante que deben tener en cuenta para más adelante. Creció mucho dentro de la organización al punto de ser el soldado más poderoso. El legendario Gold D. Roger formó una alianza con él ya que era el único marín al que consideraba su rival. Necesitaba trabajar en equipo para enfrentar a los piratas Rox. La tripulación más infame que jamás haya existido. El resultado de la batalla hizo que Garp fuese considerado el héroe de la marina. Rox terminó siendo baja y este acontecimiento sería conocido como el incidente de Good Valley. Nuestro protagonista ya tiene una fuerza que era reconocida en todos los rincones del mundo. Los piratas al verlo sin duda sentían temor. Un día enfrentó a un pirata de renombre con una recompensa de 500 millones llamado Don Xinyao. Garp lo derrotaría mostrando su inmensa fuerza y sería conocido como el puño. Garp a pesar de estar preparado no quiso ascender al almirante. Y eso que Kong se lo propuso en varias ocasiones. La razón era que no quería ser guardaespaldas de los dragones celestiales. Además como vicealmirante ya sea lo que él quería. Los piratas más imponentes de la época reconocían la fuerza de Garp. Ya que en varias ocasiones logró acorralar al rey de los piratas. Sin duda estuvo al nivel de los más grandes de la época dorada. Luego de que Roger conquistara los mares decidió entregarse a la marina y cerrar así su viaje. Shiki el león dorado al percatarse de la captura de Roger decidió incursionar en el cuartel general de la marina. No creyó que una leyenda fuese capturada por gente tan débil. Se desató una batalla increíble donde salieron innumerables bajas del bando de la marina. Pero Garp y Sengoku lograron derrotar y capturar a Shiki. La marina decidió hacer una ejecución pública al rey de los piratas. Para impedir que más aventureros salieran al mar. Poco antes de la ejecución de Roger este pidió ver a su rival como última petición antes de morir. El rey de los piratas le pediría encarecidamente un favor. A nuestro héroe ya que era el único en el que confiaba por todas las batallas que tuvieron. Roger le dice que tendrá un hijo en una isla del South Blue. Y que su madre se llama Porgas de Rogue. Garp comenta que esa confesión costará la vida de esa mujer. Pero Roger supo que el vicealmirante era de buen corazón. Y de cierta forma habían formado una amistad de tantos enfrentamientos a muerte que tuvieron. Garp le juró que mataría a la mujer que tendría a su hijo. Pero Roger le contestó confiado que sabría que no lo haría. Se despidió confiándole la vida de Rogue y su hijo. Garp buscó a Rogue y se impresionó porque llevaba al bebé 20 meses en el vientre. Para evitar que la marina la matase a ella y a su hijo. Garp asistió al parto y trató de salvar la vida de Rogue. Pero no lo logró. El bebé fue varón y antes de morir la mamá le colocó por nombre Goldie Ace. Nuestro héroe decidió criar a este bebé y adoptarlo como su propio nieto. Pasaron varios años. Garp fue al Est Blue y dejó a Ace a cargo de Dadan. Una mujer bandida que vive en las montañas. A cambio de hacerse la vista gorda de sus delitos. Nuestro héroe tenía otro nieto llamado Luffy. Desde muy pequeño decidió entrenarlo para que fuese un marín poderoso. Años después tras conocer a Shanks. Dimos a Luffy enfrentando a un gorila. Y por culpa de consumir una habilidad de goma quedó atrapado en un árbol. Garp cuando fue a ayudarlo. Este niño dijo que no sería pirata sino el rey de los piratas. Garp se enojó porque Shanks había sido una mala influencia para su nieto. En un momento le dijo que debía odiarlo por tratarlo de esa forma. Pero le dijo que lo hacía para convertirlo en alguien fuerte. Un marín que no se desviase del camino correcto. Los entrenamientos continuaron y ahora más fuertes. Cuando el niño no cumplía con las expectativas Garp lo golpeaba. Pero todo con buena intención. Ya que estaba preparándolo para enfrentar enemigos fuertes en el futuro. Estaba ilusionado en que su nieto fuese el marín más fuerte de todos. Nuestro héroe debía cumplir sus deberes. Por esa razón también decidió dejarlo al cuidado de Dadan. Los años siguieron pasando. Apareció por primera vez en la serie. Cuando llegó del Grand Line a llevarse a Mano de Hachamorgan. Que estaba en una base de Lest Blue. Nuestro héroe se mostraba muy despreocupado. Tanto que recibió una herida en el pecho. Y se dio cuenta porque le dijeron. Mano de Hachamorgan logró escapar por descuido de Garp. Pero ocurrió algo muy importante en este punto. Conoceré a dos jóvenes marín con una inmensa determinación. Vio mucho futuro en ellos. Decidió llevarlos consigo para entrenarlos. Y formar grandes oficiales. Quiere una música de entrenamiento para Kobe y el Mepo dándolo todo. Luego de lo ocurrido en Ennis Lobby. Nuestro héroe llega a Water 7. Con la intención de ver a Luffy siendo acompañado por sus dos aprendices. Entra paratosamente y golpea a Luffy. Todos los presentes quedaron impresionados al saber que Garp es abuelo de Luffy. Este joven pirata sintió mucho dolor del golpe de su abuelo. Los presentes no podían creer la fuerza del vicealmirante. Garp revela que es padre de Dragon. El líder del ejército revolucionario. Y por ende este es padre de Luffy. Nuestro héroe se marcha diciendo que no lo arrestará. Porque es su nieto. Y se inventará alguna excusa. Un subordinado le comenta que mejor diga que se escaparon. Lo llamativo es que vuelve de nuevo en unos días. Bajo órdenes de Sengoku para matar a Luffy. Aokiji quien ahora los acompañaba mencionó que Garp le dijo a Sengoku que no lo había capturado por ser su nieto. Lo que enojó a este último. Nuestro héroe persiguió a su nieto lanzándole bolas de cañón diciéndole que era una orden. Garp y Aokiji estaban sonriendo cuando los sombreros de paja escaparon. Luego de lo ocurrido en Trill el Bark vimos a Garp con Kuma y Sengoku en la Tierra Santa discutiendo sobre las hazañas de Luffy. Luego un subordinado menciona algo sobre Cybers, Riley en la casa de subastas del archivirago Sabondi. Nuestro héroe le encarga al subordinado mantener eso en secreto ya que se encargaría personalmente del asunto. Al saber la noticia de la captura y posterior ejecución de Ace en Marineford decidirá ver a su nieto en la prisión submarina de máxima seguridad en Pell Down. Ace le pide encarecidamente que lo mate para evitar que Shirohige venga por él. Es importante mencionar que Ace es un comandante de la tripulación más poderosa del momento. Muy bien Garp le dice que aunque hiciera eso no lograría calmar al hombre más fuerte del mundo. Esto lo dijo con un tono de alegría. Los piratas de Shirohige hicieron presencia para recuperar a su comandante y se desataría una increíble batalla. Música por favor. El campo de batalla estaba al rojo vivo. Garp encima de la plataforma de ejecución comenzó a llorar al lado de Sengoku. Le comentó que no sabía qué hacer, si luchar con el gobierno o traicionarlo. Sengoku le contestó que si se oponía no tendrían piedad contra él. Seguidamente golpearía a Marco que se dirigía a liberar a Ace. Al momento que Luffy logró subir a la plataforma, gracias a unas escaleras que le hizo Inazuma, Garp se interpuso en su camino. Luffy le dijo que se apartara pero nuestro héroe le dijo que no lo haría. Y que si no era capaz de enfrentarlo, Ace moriría porque nadie más podría impedirlo. Momento legendario. Nuestro héroe decidió quedarse inmóvil y recibir el golpe para que Ace fuese liberado. Más adelante Ace terminaría siendo baja a manos de Akainu. Sengoku tuvo que detener a Garp, quien iba determinado a matar a Akainu. Nuestro héroe se quedó llorando desconsoladamente y tuvo un ataque de ira. Pero Sengoku decidió sujetarlo e impedir que interviniese en la batalla. Al momento que llegó Shanks a detener la guerra, vimos a Garp furioso. Porque él fue quien influenció Luffy a ser justamente un pirata. La batalla cesó y las grandes bajas fueron Ace y por supuesto Shirohige. Luego, nuestro héroe volvía a la villa Fusha. Dadan le dio una paliza por permitir que Ace muriera. Makino interviene para protegerlo, diciendo que está muy afectado por todas las pérdidas que se produjeron en Maniford. Dadan contesta que quien más está sufriendo es Luffy por la pérdida de su querido hermano. Dos años después, cuando se producía el Reverie, una reunión entre los gobernantes del mundo, Garp se encargó de escoltar a los representantes del reino Ryugu. Comentando además que la belleza de Shirahoshi superaba todas las expectativas. Luego, tuvo una reunión con otros vicealmirantes en alguna parte del Red Board. Hablaron sobre el posible encuentro entre Kaido y Big Mom en el país de Wano. Fina habló sobre los piratas Rocks, que era un grupo de piratas muy peligroso de la época de Roger. Garp se impresionó del conocimiento de su compañera y afirmó que si volvieran a obtener ese poder serían indetenibles. Luego del Reverie, nuestro héroe acompañó a la familia Neptuno de regreso a la isla Gyojin. Le comentó a Neptuno que había un incidente relacionado con Arabasta que ocurrió después de que dejaran la Tierra Santa y le pidió a la familia real que no odiaran a los humanos por dicho suceso. Su aprendiz Kobe fue enviado a Amazon Lily para capturar a la emperatriz pirata, pero llegaron los piratas de Kurohige y armaron un verdadero descontrol. Gracias a Rayleigh, se marcharon pero secuestraron a Kobe. Nuestro héroe, al enterarse, tuvo la suficiente confianza de buscar a Helmepo en una base cerca de Egghead e ir a los territorios de Kurohige, la isla Hachinosu, para rescatar al capitán Kobe. Sin duda, es una leyenda viviente que no le tiene miedo absolutamente a ningún oponente. Senkoku es proveniente del South Blue, no sabemos nada acerca de su niñez y sus padres. Se enlistaría en la marina al mismo tiempo que Garp y Zuru, con los que formaría muy buena amistad. Claramente desbordaba talento por lo que no se le hizo complicado ascender al punto de ser considerado como uno de los combatientes más poderosos de la organización. Lograría convertirse en almirante. En la época dorada, iba tras el pirata León Dorado Shiki. Logró enterarse que tuvo una pelea contra Roger, que sería conocida como el incidente de Edward. Años más tarde, Roger conquistó los mares. Decidió disorber la banda y entregarse a la marina. Una semana antes de su ejecución, Shiki atacaría el cuartel general. Senkoku y Garp lo confrontaron ya que no era un rival sencillo. Esta batalla generó mucha destrucción, pero lograron derrotar a Shiki y lo encarcelaron en Impel Down. Aún más adelante, recibiría una misión secreta, nada agradable por parte del gobierno. Enviar una booster call para borrar O'Hara, sitio lleno de eruditos inocentes, pero que se pensaba que estudiaban el siglo vacío. Algo que está netamente prohibido. Senkoku le daría el transmisor para darle la señal a un agente del CP9, con la intención de que investigara un poco. Asignaría a Kusan, Akainu y Saúl para completar dicha misión. Luego de la captura de una arqueóloga, Senkoku informó sobre la segunda fase del plan. Saúl protesta ya que no está de acuerdo en barrer con la vida de personas inocentes, que solo investigan la historia. Senkoku de forma fría le dijo que solo siguiera las órdenes. No pasó mucho tiempo cuando nuestro almirante recibió la noticia que Saúl había liberado a la arqueóloga, por lo que envió a sus hombres a encontrarlos a como de lugar. Terminarían confirmando que los eruditos estudiaban el siglo vacío, y fue más que suficiente para que iniciara la booster call. Las llamas se apoderaron de la isla y muchas vidas inocentes se vivieron involucradas. Senkoku recibiría la noticia que una niña logró sobrevivir y escapar. Claramente era una amenaza, por lo que en conjunto con otros funcionarios, le asignaron una recompensa de 79 millones. Esto con el fin de capturarla lo antes posible. Aunque Senkoku no comparte el ideal de justicia extremista, no duda en cumplir órdenes provenientes del gobierno por más crueles que sean. Un día encontró un niño huérfano y decidió cuidarlo. Se llamaba Rocinante. Lo enlistaría en la marina y logró ostentar el cargo de comandante. Senkoku le encargaría una misión muy importante. Espiar a los piratas Don Quijote, una tripulación liderada por Doflamingo, la hermano de Rocinante. Estaban metidos en negocios turbios, incluso con trata de niños sin hogar. Rocinante se unió a esta mafia y rápidamente se convirtió en la mano derecha de Doflamingo. Más adelante Senkoku recibiría un mensaje de Rocinante, quien le estaba pidiendo permiso para colocar su misión en espera, algo que nuestro almirante aceptó. Senkoku también tendrá una petición de un marín llamado Vergo. Le permitió mudarse a la base del G5 por su gran progreso. 6 meses después, Rocinante dejó los piratas Don Quijote. Senkoku al ponerse en contacto con él se sorprendió cuando le informó sobre una fruta que podía curar cualquier enfermedad. Nuestro almirante le explicaría que esa fruta iba a ser comprada por la marina a unos piratas, pero Rocinante afirmó que Doflamingo tenía planes de robarla antes de que eso sucediera. Senkoku aprovechó la oportunidad para atender una emboscada a los piratas Don Quijote. Lo que sucedió fue que Rocinante robó la fruta para salvarle la vida a un niño y terminó perdiendo la vida a manos de su hermano Doflamingo. Senkoku al enterarse se entristeció mucho. Había creado grandes vínculos con Rocinante. Encontraría a un joven ex-Drake que motivaría a unirse a la marina. Gracias a su entusiasmo y dedicación, Senkoku obtuvo el cargo de almirante en flota. Luego de la derrota de Crocodile a manos de Luffy, fue invitado a una reunión en la Tierra Santa para tratar el asunto, donde hicieron presencia varios vicealmirantes y piratas afiliados. Claramente Senkoku no soporta a los piratas y su odio hacia ellos es más que notable. En medio de la reunión llegaría un pirata llamado Lafite. Entró de forma muy sigilosa y sugirió la inclusión de Marshall D. Teach para ocupar el puesto de Crocodile. Senkoku contesta que un pirata sin reputación no sería útil como afiliado. Sin embargo, Lafite remarcó que ya tenían un plan para hacer que Teach sea famoso. Al marcharse, dijo que no olviden el nombre de los piratas de Kurohige. Después de los acontecimientos de Ennis Lobby, Senkoku informó al vicealmirante Garp que el responsable era sombrero de paja Luffy y su tripulación. Cuando Garp regresa le dice a Senkoku que no capturó a Luffy por ser su nieto. Esta revelación enojó de gran manera a Senkoku, quien lo volvió a enviar a Water 7 a capturar al joven pirata, pero igual se escapó. Se realizó otra reunión de carácter urgente para anunciar un posible conflicto con los piratas de Kurohige, ya que Teach había capturado al segundo comandante de su división y pensaban ejecutarlo públicamente. Toda la marina fue convocada al cuartel general y se pidió el apoyo de los Oukashi Shukai. Senkoku hizo énfasis en que Luffy derrotó a Moria. Estaba furioso con Kuma ya que lo envió para aniquilar su tripulación y tampoco lo logró. El joven capitán estaba en medio de los reflectores. Comentó que está haciendo una cosa tras otra sin detenerse. Derrotó a Crocodile, los agentes del CP9. A Mori incluso golpeó un dragón celestial en una casa de subastas. El almirante Kizaru decidió ir a resolver el asunto de una vez por todas. Un poco antes del conflicto, Senkoku afirmó que tiene 6 piratas afiliados de su lado y que Jinbei seguro no aceptaría. Aunque se enteró que Teach estaba desaparecido y faltaba un barco de la marina. Resulta que en realidad fue a Impel Down en busca de tripulantes, pero esa es otra historia. Terminó siendo real. Shirohige llegó para impedir la ejecución de Satan de una guerra sin precedentes. Senkoku revela a todos que Ace es el hijo del rey de los piratas, logrando una gran conmoción en los combatientes. También advierte a Garp que si lo traiciona no tendrá compasión contra él. En medio de la batalla cae del cielo un barco donde llega Luffy con un grupo proveniente de Impel Down. El joven capitán logra abrirse paso y alcanzar la plataforma de ejecución. Quiero música por favor. Sengoku a pesar de usar su forma de Buda no logró detener a Luffy, quien logró liberar a Ace gracias a la ayuda de Mr. Tree. La guerra cada vez más se intensificaba, era una completa lucha sin cuartel. El almirante Akainu daría de baja a Ace. Garp no pudo soportarlo, iba en busca de Akainu, pero Sengoku interviene para detenerlo. Garp dice que por favor no lo suelte, ya que seguro acabaría con Akainu. Aprovechando el caos, llegaría Teach con unos presos del nivel 6 de Impel Down. Terminaría con la vida de Shirohige y le robó sus poderes. Anunciando que hundiría el cuartel general por completo. Sengoku se enojó mucho. Nuestro marín estaba demostrando por qué es considerado una leyenda. Sengoku al igual que todos, se detiene cuando escucha a un joven marín gritar a todo pulmón. Llegaría el Junko y Shanks pidiendo detener la guerra y los cuerpos de Shirohige y Ace, para darles un entierro digno. Sengoku se mantuvo en silencio con su llegada y aceptó la petición. Claramente no eran rivales para ellos, dando fin a la guerra. Más tarde, Sengoku estaría sentado sobre los escombros del cuartel general mirando su cabra. Llegaría el comodoro Brownett reportando los daños. Sengoku le ordena que les coloque carteles de recompensa a los presos que se fugaron del nivel 6. A lo que Brownett respondió que el gobierno decidió mantenerlo oculto. Algo que no le gustó nada a Sengoku. Seguido se reunió con el comandante en jefe del gobierno mundial Kong. Pidiendo la renuncia de su cargo de almirante en flota. Kong estaba decepcionado, pero aceptó su petición. A cambio pidió que se quedara en la marina ahora como inspector general. Ya que tanto él como Garp son influyentes en la manera de reclutar nuevos marín. Antes de irse, recomendó a Kusan como candidato para el puesto de almirante en flota. Pasaron dos años. Sombró de paz a Luffy derrotado Flamingo. Por lo que Sengoku y Zuru llegaron a Dress Rosa. Mientras iban de camino, nuestro marín se estaba riendo aliviado por no ser el actual almirante en flota. Habla con el almirante Isho Fujitora preguntándole por qué no persigue a los piratas. A lo que responde que la suerte aún está de su lado. También conocería a la princesa Mancheri. Quien curó a muchas personas. Más adelante encontraría a Trafalgar Law. Le contó cómo conoció a Rocinante y lo mucho que significaba para él. Este pirata le confirmó que era el niño que tenía la enfermedad del plomo ámbar al que Rocinante le salvó la vida. Sengoku lo invita a marcharse y vivir su vida ahora que es libre. Tal y como hubiese querido Rocinante. Tras marcharse de Dress Rosa, Sengoku tendría una conversación con Fujitora. Ya que este último dijo que no perseguiría más a Luffy. Sengoku intentó convencerlo de que se disculpase con el almirante en flota. Para así poder volver al cuartel general. Pero Fujitora se negó rotundamente. Mientras navegaban los atacaron los piratas bestias. Quienes venían liderados por Jack. En la pelea dos naves fueron hundidas y los piratas escaparon. Después de la abolición de los piratas afiliados y la noticia de la alianza entre Kaido y Bigmon. Sengoku participó en una reunión de altos mandos de la marina. Donde explicó acerca de Rox D. Sebek. El pirata más infame que jamás haya existido. Luego comentó acerca del incidente de God Valley. Revelando la alianza que tuvo Garp con Roger para derrotarlo. El almirante en flota remarcó que no iban a ir a Wano por ser un sitio que no está afiliado al gobierno mundial. Además estaban ocupados capturando a los antiguos Shishibukai. Sengoku le insistió a Kainu acerca de la importancia de Kozuki Oden y la tierra de Wano. Además de la conexión que tiene con los Yonkou. Poco tiempo después Sengoku le la noticia sobre la baja de T-Bone a manos de un civil. Motivado por dinero de la organización Cross Guild. Esta última creó un sistema de recompensas para los marín. Sengoku le comentó a Zuru que esto representa una gran amenaza para la organización militar marítima. Ya que ahora se enfrentan a cazarrecompensas, piratas y civiles. La historia de Sengoku aún se sigue escribiendo. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!